Formular pregunta. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Secretaria, la reforma en materia energética, en materia eléctrica, presentada por el Ejecutivo Federal, si bien es una reforma a la Constitución y a la propia ley en la materia, pues se relaciona ampliamente con la Secretaría de Economía. Pues se ha mencionado que podríamos estar con esta reforma entre la violación de algunos tratados internacionales comerciales, pues que son del ámbito de competencia de la Secretaría de Economía. Son múltiples voces de diferentes sectores, empresas que han manifestado, que se han dicho que una reforma como esta costaría enormes cantidades de recursos por el pago de indemnizaciones, de compensaciones derivadas de la violación de estos acuerdos comerciales. En este sentido, nos gustaría mucho saber si desde la Secretaría a su cargo ya hay algún análisis o previsión al respecto. ¿Es cuanto, presidente? Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra a la maestra Tatiana Cloutier para dar respuesta hasta por cinco minutos adelante, secretario. Diputado, cualquier reforma y estado de los dos lados, estado del lado Ejecutivo y el estado del lado del Legislativo, creo enormemente en la división de poderes, creo enormemente en el respeto que debemos de tenerle al Poder Legislativo y la pelota está en la cancha de ustedes. No me gusta jugar al futuro en términos de predecir qué es lo que va a pasar. Ustedes son quienes tienen la última palabra. ¿Qué hacemos nosotros? Y esta es parte de lo que le puedo compartir. Nosotros normalmente, cuando viene una iniciativa y está en su discusión, compartimos las visiones de lo que vemos como pros, contras, algunos riesgos, etc., y los compartimos con la comisión. En su momento que ustedes nos pidan esto, se entregará, pero ahorita la pelota está en la cancha de ustedes. Respetuosamente, seremos como lo hemos sido en todas ocasiones, nos toca aplicar lo que ustedes terminan decidiendo. Ustedes tendrán la última palabra y ustedes dirán los cómos, y yo o nosotros como Poder Ejecutivo terminaremos actuando en consecuencia de lo que ustedes marquen en el ancho de la banda de la ley. Gracias, secretaria. Se concede el uso de la palabra al diputado Manuel Jesús Herrera hasta por tres minutos para réplica. Diputado. Gracias, gracias, presidente. Bueno, estamos hablando de una reforma que presentó el Ejecutivo Federal. A mí me sorprende que quien encabeza los esfuerzos en materia económica nos dé esa respuesta con todo respeto, secretaria, porque consideramos que evidentemente la secretaría a su cargo debe de medir los riesgos de que se apruebe una reforma que está proponiendo el Ejecutivo Federal. Pero bueno, entendemos su posición y yo lo único que quisiera para terminar esta intervención es reiterarle la disposición de la bancada de Naranja para sumar desde el Poder Legislativo con el proyecto de reactivación económica que consideramos pues es muy importante para el desarrollo de nuestro país. Es cuanto, presidente. ¡Gracias!